Estamos sobre el carril Sarmiento y Volcán Santa María, a unos 100 metros de lo que sería el acceso sur. Por este sector, hasta hace instantes estaba cortado por el camión Mercedes que quedó justamente parado en esta intersección. Lo acaban de correr, pero todavía está cortada esta mano, mano por la cual transitaba el camión Mercedes oeste a este y se paró directamente en esta esquina a preguntarle a una traffic a dónde quedaba el puerto seco. Aparentemente en ese lugar había dejado el semirremolque porque solamente lo hacía en la parte delantera del camión, es decir, en la cabina. Un transportista le dijo que doblara por esta calle, ya que era sin salida, hiciera la vuelta en U y volviera porque se había equivocado de dirección. Él lo prestaba aparentemente muy nervioso, según nos comentaban, fuera de sí, aparentemente en un estado nervioso que no era normal. Eso le llamó mucho la atención al transportista, por eso dobló, iba hacia su casa también sobre esta misma calle, se paró en su costado derecho, finalmente el camión dio la vuelta en U, volvió hacia el sector de Sarmiento y empezó a chocar vehículos. Primero lo hizo a un Etios, un Etios blanco, que por la fuerza del camión hizo marcha atrás y en ese lugar se encontraba un joven, adelante de un Renault 18, que alcanzó a saltar para no ser atropellado por la parte trasera del Etios. Silvia. El camión venía por el carril contrario. Sí. ¿A cuánta gente chocó finalmente? Porque nosotros vemos imágenes que están, digamos, como un rompecabezas, que no sabemos qué fue primero, qué fue después. ¿Cuánta gente se dio afectada? Todos los autos, hombres, personas, solamente este chico que te estoy comentando, que alcanzó a saltar, porque el primer auto que choca es el Etios blanco. Tremendo. El Etios hace para atrás, el Renault 18 podría haber aplastado a este joven que alcanzó a saltar. Nos decían los vecinos afortunadamente que es joven y que pudo hacerlo. Claro. Después siguió su recorrido, iba despacio de todas maneras el camión, ustedes pueden ver, y se queda como enganchado con la tráfica, con la misma tráfica que había hablado minutos antes. Adentro de ese tráfico estaba el chofer, que estaba totalmente, imagínate, asustado, nervioso, que no sabía qué estaba pasando. Es ese hombre que se ve en las imágenes, Silvia, perdón, ese hombre que se ve en las imágenes de Remira Gris. Héctor Magariaga. Sí. Héctor Magariaga, se llama, de la nacionalidad chilena de 76 años. Claro. Es un camión de origen chileno que transportaba, no sabemos qué, pero había dejado la parte del transporte, como decíamos, en Puerto Seco. Ahí, cuando queda medio enganchado con la tráfica, sigue el recorrido, llega hasta el carril Sarmiento y ahí choca con un Clio. El Clio iba a doblar, pero no lo hizo, siguió de largo, me voy a mover un poquito, siguió de largo y quedó en el costado derecho, también, totalmente destruida su trompa. Bueno, casi todos los vehículos quedaron muy, muy, muy mal estados. Sí, te gustó. Llama muchísimo la atención, sobre todo porque no frena nunca el camionero cuando ya le pega el primero, coaliciona con el segundo y después se lleva puesto uno más de frente. ¿Te parece que escuchemos los testimonios que recabaron ustedes a la tarde? Después seguimos compartiendo las imágenes. Sí, quería contarte el recorrido y además quería decirte que una vez que llegó ahí fue porque los vecinos lograron subirse al camión y bajarlo y llegó el servicio coordinado de emergencia, lo que constataron que tenía la glucemia muy elevada, su nombre es diabético, y fue trasladado al hospital Lago Maggiore donde le están realizando los chequeos. Aparentemente, hasta ahora, no tenemos información de que haya venido alcoholizado, sino que haya venido solamente descompensado por esta situación. Un poquito de gracia. Escuchemos los testimonios, como bien decía Juli. Yo venía con mi familia en mi vehículo particular por calle Sarmiento para doblar a la derecha hacia el sur en Volcán Santa María y venía en un camión descontrolado por Volcán Santa María hacia el sur en contramano por el carril opuesto. Y cuando yo doblo, se me viene encima a la trompa del auto mío y no sabía qué es lo que pasaba, o sea, estaba totalmente fuera de control. Entonces el auto mío se para y veo que gente que venía persiguiéndolo a este chofer le abre la puerta y le pega un manotazo para frenar el camión, que si no hacen eso me estampa contra el frente de las casas, en frente de calle Sarmiento. Bajó totalmente descompensado, aparentemente es diabético y estaba con una hiperglucemia, con una diabetes descompensada. Eso aparentemente es la causa de este descontrol. Yo estaba trabajando en mi casa y empiezo a escuchar gritos. Sabía que después de salir a la calle, el conductor justamente había chocado un auto acá a 50 metros, se cruza de carril, se lleva puesta la tráfica y continúa el rumbo hacia Volcán Santa María y Acceso Sur. Se lleva puesta la tráfica y chocan la esquina y ahí los vecinos lo detienen y lo bajan. Él se baja diciendo y argumentando que estaba desorientado, que no sabía dónde estaba, que se había perdido. ¿Qué escuchó? ¿Qué pasó? Unos gritos. Cuando salimos vimos a un chico tirado en el piso y un camión que se iba, que no frenaba y que chocó a una camioneta, a una tráfica que estaba ahí parada y siguió a otro con un auto cruzando Sarmiento y bueno, lo corrimos para que parara y no bajaba. Era lo más parecido a Relatos Salvajes, por eso fue, si ustedes ven, el impacto del camión y bueno, el chico del auto, porque es joven y pudo saltar, pero si no quedaba aplastado entre los autos. Estaba como perdido, estaba muy, muy perdido. ¿Un señor mayor? Un señor grande, que lo que me sorprende es la edad, 72 años. Un señor grande, que lo que me sorprende es la edad, 72 años. Un señor grande, que lo que me sorprende es la edad, 72 años.